El libro de Dios Bendecida noche para todos en esta gran obra que nos ha regalado Mamita María siguiendo con ese libro de oro que es el libro de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad Mamita María ella con ese gran amor viene a nosotros a invitarnos a entrar en el reino de la divina voluntad nos hace ese llamado a la puerta de nuestros corazones para que nosotros abramos nuestro corazón para que nosotros le ofrezcamos a ella leyéndolo aprendiendo a vivir del cielo solamente del cielo y no más de la tierra recordemos que este libro es de oro y que él nos formará espiritualmente en la felicidad en este también en esta tierra y esa es una gran fuente todos esos bienes que nos trae este gran libro en esta noche que estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en ese llamado materno en ese fíat del llamado materno de la reina del cielo como es la reina del cielo en el reino de la divina voluntad y este libro de oro nos dice que si somos débiles leyéndolo cada día con mucha devoción y entendiendo ese significado que nos quiere dar ese Padre Celestial a través del fíat del llamado materno de la reina del cielo nos dice que si somos débiles vamos a adquirir la fuerza de que si estamos tentados vamos a adquirir la victoria que si hemos caído en la culpa encontraremos la mano piadosa y potente que nos levantará que si nos sentimos afligidos encontraremos el gran consuelo que si estamos fríos que el medio seguro este será para enferborizarlos y que si estamos hambrientos gustaríamos el alimento exquisito de la divina voluntad que hermosas palabras que hermoso saber de ese llamado que nos hace esa reina del cielo esa madre de Dios y esa madre nuestra continuemos entonces vamos a animarnos y a pedirle que nos bendiga en esta noche donde hemos llegado al sexto día a ese sexto día de este reinado de la divina voluntad de esa mamita del cielo vamos entonces todos todos juntos a pedirle a ella que nos dé esa gran fuerza que nos sentimos caídos pero que solamente con venir y estar aquí sabiendo de que el Señor quiere que nos unamos a Él en esa divina voluntad vamos a salir airosos por eso continuemos continuemos cada día prestando atención leyendo cuidadosamente estas palabras tan hermosas que nos llenan de gozo a todos ustedes desde allí vamos a animarnos y a ponernos cómodos vamos a iniciar esta gran lección de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad iniciemos entonces con la oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo reina inmaculada celestial madre mía vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad mamá santa tú que eres la reina de este reino admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos por eso soberana reina a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y que estrechada a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino por eso te ruego y todos los que estamos leyendo esta gran obra de hora te rogamos que nos ilumines para hacernos comprender para que tú nos hagas comprender reina del cielo qué significa la voluntad de Dios sexto día el sexto paso de la divina voluntad en la reina del cielo después del triunfo en la prueba la posesión el alma a la virgen mamá reina veo que me esperas de nuevo y extendiéndome la mano me pones sobre tus rodillas me estrechas a tu corazón para hacerme sentir la vida de aquel fíac divino que tú posees oh cómo es reconfortante su calor y cómo es penetrante su luz ah mamá santa si tanto me amas arroja el pequeño átomo de mi alma en aquel sol de la divina voluntad que tú escondes a fin de que también yo pueda decir mi voluntad ha terminado no tendrá más vida sino que mi vida será la divina voluntad lección de la reina del cielo hija queridísima confía en tu mamá y pon atención a mis lecciones ellas te servirán para hacerte aborrecer tu voluntad y hacerte desear en ti aquel fíac santo que tanto anheló formar su vida en ti hija mía tú debes saber que la divinidad después de que se aseguró de mí en la prueba que quiso mientras todos creen que yo no tuve ninguna prueba y que bastaba a Dios para hacer el gran portento que hizo de mí que fuera concebida sin mancha original o como se engañan antes bien quiso de mí una prueba que no ha pedido a ninguno y esto lo hizo con justicia y con suma sabiduría porque debiendo descender en mí el verbo eterno no sólo no era decoroso que encontrara en mí la mancha de origen sino que ni siquiera era decoroso que encontrara en mí una voluntad humana obrante habría sido muy indecoroso para Dios descender en una criatura en que reinase la voluntad humana es por esto que quiso de mí por prueba y por toda la vida mi voluntad para asegurar en mi alma el reino de la divina voluntad asegurado este en mí Dios podía hacer lo que quería de mí todo podía darme y puedo decir que nada me podía negar pero ahora regresemos al punto donde nos hemos quedado me reservaré en el curso de mis lecciones el narrarte lo que hizo esta divina voluntad en mí ahora escucha hija mía después del triunfo en la prueba el fiat divino hizo el sexto paso en mi alma haciéndome tomar posesión de todas las propiedades divinas por cuanto a criatura es posible e imaginable todo todo era mío cielo tierra y el mismo Dios del cual poseía la misma voluntad de ellos yo me sentía poseedora de la santidad divina del amor de la belleza potencia sabiduría y bondad divinas me sentía reina de todo no me sentía extraña en la casa de mi padre celestial sentía a lo vivo su paternidad y la suprema felicidad de ser su hija fiel puedo decir que crecí sobre las rodillas paternas de Dios no conocí otro amor ni otra ciencia sino aquella que me suministraba mi creador quien puede decirte lo que hizo esta divina voluntad en mí me elevo tan en alto me embelleció tanto tanto que los mismos ángeles quedaron muros no sabiendo por dónde comenzar a hablar de mí ahora hija mía queridísima tú debes saber que en cuanto el fíac divino me hizo tomar posesión de todo me sentí poseedora de todo y de todos la divina voluntad con su potencia inmensidad y omnividencia encerraba en mi alma a todas las criaturas y yo sentía un pequeño lugar en mi corazón materno para cada una de ellas desde que fui concebida yo te llevé en mi corazón y oh cuánto te amé y te amo te amé tanto que te hice de madre ante Dios mis oraciones mis suspiros eran para ti y en el delirio de madre decía oh cómo quisiera ver a mi hija poseedora de todo como lo soy yo por eso escucha a tu mamá no quieras reconocer más de tu voluntad humana si esto haces todo será común entre yo y tú habrá una fuerza divina en tu poder todas las cosas se convertirán en santidad amor y belleza divinas y yo en el desahogo de mi amor así como me alabo así como me alabo el altísimo toda bella toda santa toda pura eres tú oh María diré bella pura y santa es mi hija porque posee la voluntad divina el alma reina del cielo también yo te saludo toda bella pura y santa es mi mamá celestial ah te ruego si tienes un lugar para mí en tu materno corazón enciérrame en él y así estaré segura de que no haré más mi voluntad sino siempre la de Dios y la mamá y la hija serán felices las dos florecita hoy para honrarme recitarás por tres veces tres glorias patria en agradecimiento a la santrísima trinidad por el reino que estableció en mí de la divina voluntad dándome la posesión de todo y haciendo tuyas las palabras del ser supremo en cada gloria me dirás toda bella pura y santa es mi mamá reina del cielo hazme poseer por la voluntad divina que así sea que así sea mamá santa mamá reina del cielo gracias gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía de radio natividad la emisora católica del táchira y nosotros dándoles a conocer esta gran obra de oro como es la reina del cielo en el reino de la divina voluntad vamos a ofrecer esta salve a mamita María vamos a decirle que sea ella esa gran madre bondadosa y hermosa que nos ayude a acogernos siempre a la voluntad del padre vamos a decirle Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh santísima Virgen María reina del rosario y madre de misericordia que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón trayéndonos mensajes de salvación y de paz confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón venimos a vuestras plantas para rendir el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y sobre todo lo que te estamos pidiendo Virgencita reina del cielo que nos ayudes a acogernos a tu divina voluntad y a la voluntad del Padre y del Hijo que sea para mayor gloria de Dios para tu honra y el provecho de todas nuestras almas amén oh Santísima Virgen María Madre de la Divina Gracia que vestida de nivia blancura te apareciste a unos pastorcitos sencillos e inocentes enséñanos así cuánto debemos amar y procurar la inocencia del alma y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana perfecta concédenos misericordiosamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar una vida en todo conforme a las promesas del reino de tu divina voluntad amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que en esta noche me bendiga a mí y a todos los que estamos siguiendo este libro de oro de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad y danos esa bendición mamita maría te damos gracias y te pedimos esa bendición que sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y bendecida noche para todos que la reina del cielo les bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche reparadora estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén los espero nuevamente mañana así que continúen siempre en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira mañana llegamos al séptimo día